Música Ya llegó la noche buena con sabor a navidad Es un año que termina y otro vamos a empezar Nos embarga la alegría cuando llega navidad Nos embarga la alegría cuando llega navidad Brindo con mis amigos un trago de champán Y después nos comeremos un buñuelo y un tamán Brindo con mis amigos un trago de champán Y después nos comeremos un buñuelo y un tamán Música La estrella del oriente esta noche alumbrará En todos los hogares con mucha prosperidad Los detalles y regalos nos dan felicidad Los detalles y regalos nos dan felicidad Brindo con mis amigos un trago de champán Y después nos comeremos un buñuelo y un tamán Brindo con mis amigos un trago de champán Y después nos comeremos un buñuelo y un tamán Brindo con mis amigos un trago de champán Nos esperan los trago de champán Nos esperan los patrones con guarapo pa' tomar Nos esperan los patrones con platica pa' gastar Cantó con mis amigos la canción original Si tuvo su principio también tiene su final Comparto mis amigos la versión original Si vivimos el principio llegará nuestro final Si vivimos el principio llegará nuestro final Música 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 Música